Cuando ya vas a entallar un traje que te sobre en la parte de atrás y la persona es finita de cintura y tiene caderas, entonces buscamos la parte donde hunde de su cintura de la espalda, este centro, cogemos el centro, el medio de ambos extremos, y ahí va a ser la parte más ancha de la pinza. Luego centramos un poquito más para la parte de arriba, acá, y ponemos un alfiler, un poquito que el alfiler salga en nada, y aquí es bien poquito también, es saliendo en nada, donde a mí lo que me interesa es coger la pinza acá, en este pedacito, ¿vale? Voy para el otro extremo, hago lo mismo, busco la parte donde más quebrada está la persona, es en tallar una pinza en el cuerpo de la persona, o sea, no lo hicimos en el patrón porque el patrón de ella no tiene pinza, pero lo estamos haciendo en el cuerpo para que no entonces quede esa bolsa en la espalda. Muchos de los que cosen en la casa no saben por qué esta bolsa, cómo eliminarlo, ¿ve? Y tiene que ser con el vestido puesto en el cuerpo, ¿ve? Entonces ahora cuando ella empieza a coserlo y van a este pedacito, lo que ella necesita, va a poner otro alfiler más aquí, y ya. ¿Ve? El cípero está aquí porque la camisa es al revés, perdón, el vestido es al revés. Y ya entonces ella lo va a coser después a máquina. Y ahí terminamos con el entallapinzas.